Cambio liviano, ¿no va? Ponle un cambio liviano ¡Más liviano! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ahí lo puse más liviano! ¡Ahí está más fácil! ¡Ahí está más fácil! ¿Y por qué haces todo este camino tan difícil para mí? Claramente están los polluelos por aquí ¿Qué polluelos? De los trailers ¿Ah? Los polluelos de los trailers ¿Por qué los andan buscando? Sí, pues Pero que bruta nos acuerdan de viajar No, pues si nos andan atacando ¿Ah? Nos andan atacando para que nos vayamos Mejor corre ¿Viste cómo se tiran? ¡Ay, me gustó el cubre esta linda! ¡Ven, los tranquilos! ¡Ven! ¡Ven, los ¡Ven! 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 ¡Gracias!